El maestro Emilio Rochol, luego del éxito de la traviata, vuelve a girar el coro, la orquesta por la ciudad de Posadas. En este caso el viernes va a recaer en la Iglesia Sagrada Familia en lo que va a ser una presentación del coro. Exactamente, el coro estable del Centro de Conocimiento se va a presentar este viernes 5 a partir de las 20 y 30 horas en la Parroquia Sagrada Familia. En realidad es mostrar el trabajo que está haciendo el coro y como elenco de la parte de música del Centro de Conocimiento a la comunidad posadeña. En esta oportunidad vamos a hacer un programa ecléctico, va a incluir música de la Polifonía Universal, particularmente compositores que van del periodo Romanticismo a música contemporánea. También vamos a tener música de compositores argentinos y música popular argentina. En el caso de la música popular argentina vamos a tener obras de Miguel Viarengo, o sea, un compositor misionero, Astor Piazzola y obras de Damián Sánchez, que más que nada son de la región de Cuyo. En cuanto a compositores argentinos vamos a volver a cantar las Lamentaciones del Profeta Jeremías de Alberto Ginastera, una de las obras más importantes compuesta para coro por un argentino. La idea de esto es ir a los lugares donde por ahí aquellas personas que tienen problemas para movilizarse hasta el Centro de Conocimiento, el coro va hasta los barrios. Así que es una buena ocasión para invitar a los vecinos de toda esa zona que es muy grande, aún más con lo que es la Nueva Costanera y todos los lugares adyacentes. Exacto. Es una manera de acercar nuestro trabajo a los barrios, sumar público, conocer qué se está haciendo desde el Centro de Conocimiento y a su vez disfrutar de una experiencia estética, digamos, escuchando música coral.